Me da un enorme gusto estar con todas y con todos ustedes aquí en este hermoso estado de guerrero. Es cuna de guerreros, pero también de guerreras. Aquí hay que escuchar al pueblo y aquí hay que hacer territorio. Esa es lo que nos distingue como morena, como el movimiento de transformación que somos. ¿Qué ha hecho el gran dirigente de la cuarta transformación? El presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un presidente que dejó de mirar a los de arriba y comenzó a mirar a los de abajo. Que separó el poder político del poder económico. Lo más importante es no dar marcha atrás en la transformación. ¡Que viva México!